hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo hoy van a resultar útiles todas las locomotoras la locomotora le encanta elige tu locomotora Percy un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él así se hace enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa gracias por ayudar a tu locomotora elige una dirección hacia la derecha lleva hasta el gran puente hacia la izquierda lleva hasta la cantera de lava rápido, vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras a las locomotoras les encantan las carreras veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera toca lo más rápido que puedas tu locomotora se ha divertido mucho enfría los pistones de tu locomotora con un lavado refrescante en la central vaporosa has ayudado a la locomotora a ser realmente útil un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él perfecto elige una dirección hacia la derecha lleva hasta cocheras Tidmouth hacia adelante lleva hasta muelle Brendam próxima parada las cocheras de Tidmouth tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras usa la rueda para girar la plataforma giratoria excelente perfecto genial tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente 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 ¿a dónde vamos ahora? hacia la derecha lleva hasta estación Knapford hacia adelante lleva hasta el puente rodante la estación Knapford está justo delante hacia la derecha lleva hasta la cantera de lava hacia la izquierda lleva hasta la loca montaña rusa próxima parada la loca montaña rusa parece que algo bloquea las vías ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino excelente hacia la izquierda lleva hasta la loca montaña rusa hacia la próxima parada la loca montaña rusa un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él elige una dirección hacia la izquierda lleva hasta la loca montaña rusa hacia adelante lleva hasta la estación de la plaza mayor casi hemos llegado a la estación de la plaza mayor hacia adelante lleva hasta casi hemos llegado a la estación de la plaza mayor todos los pasajeros han llegado a su destino muchas gracias a donde vamos ahora hacia adelante lleva hasta el túnel de henry hacia la derecha lleva hasta los acantilados rocosos los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta mira lo increíble que es tu tren de juguete cuidado con esa roca rodante se acerca a toda velocidad corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña antes de que te machaque las defensas repámpanos 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 A tu locomotora le encanta tu tren de juguete. A la locomotora le encanta. Elige una dirección. Hacia la izquierda lleva hasta la montaña acuática. Hacia adelante lleva hasta la granja de cerdos. Hacia la montaña acuática. Hacia la izquierda lleva hasta la montaña acuática. Evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática. ¡Rayos y centellas! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente. Hacia la izquierda lleva hasta la gran estación Waterton. La granja de cerdos está cerca. ¡Adelante! ¡Adelante! Hacia la derecha lleva... La granja de cerdos está cerca. ¡Adelante! ¡Adelante! Hacia la derecha lleva hasta... Los acantilados rocosos. La granja de cerdos está cerca. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Oh no! Algunos cerdos se han alejado de la granja. ¿Puedes arrastrarlos de nuevo a la pocilga? ¡Así se hace! ¡Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente! ¡Un nuevo vagón! ¡A tu locomotora le encantaría tirar de él! ¡Genial! ¡Rayos y centellas! Arrastralos y suéltalos en las partes azules. Combínalos como quieras. ¡Suscríbete! ¡Ay! Gracias por ver el video.